Saludos mis queridos iguales, ¿qué tal estáis? Hoy traigo al canal un videojuego llamado Pineapple on Pizza, traducido a español como Pizza con Piña. Este ha salido desarrollado por Alba Mayo, y no nos olvidemos de The Valley, que estuvo esclavizado en el proceso de este juego. El juego salió hace mucho ya, pero no lo jugué en su momento, así que me gustaría probarlo ahora, así que voy a ello. Voy a ello, a ver, voy a mirar los ajustes. Vale, yo creo que música, idioma español, claro que sí. En servida de la cámara, me lo dejo ahí, perfecto. Yo creo que ya está. Pues vamos a jugar, vamos a jugar. Que nunca lo he probado. Y vamos a ver qué tal. ¡Hostia, que ya estoy jugando! ¡Hombre! ¿Es esto? Hombre, pero bueno, y leños. Están haciendo un DAP en pleno 2024. Me cae bien esta gente. Oye, pero ha estado muy guapo la transición, eh, de... Y el menú al juego. O sea, me ha encantado, me ha encantado. Madre mía, esta gente todo feliz, eh. Madre mía. Joder, mira este pavo. Hola. Madre mía, pues aquí están. Aquí están perfectos, eh, en esta isla. Mira los pajarillos. Suena bailando. Vamos a investigar un poco, ¿no? Vamos a ver. Hola, ¿me dejáis pasar? Muchas gracias. Madre mía. Aquí les va el ritmo, eh. Mira, hasta la abuela esta está bailando. Así que lo está disfrutando. Mira, ¿qué están jugando? Mira, un juego... Un juego chulo. Hombre, limbo. Hostia, me he cargado. Hostia, me lo he cargado. Bueno, no pasa nada. Ellos siguen jugando. Aunque ahora están tristes. Bueno, están, están tristes. Bueno, no pasa nada. Aquí están haciendo yoga. Bueno, hay unos barcos. Hostia, tiburones. Hombre. Es como que... Si le doy el space, no salta. Pero, pero hace algo. Bueno. Aquí mesas con cosas. Y más barcas. Esto, esto es un niño. Mira, es tanto feliz. Hombre, pero si tienen plantaciones y todo. Mira, este, este lo está bebiendo. Lo está disfrutando. Tienen aquí coles. Tienen de todo, eh. Ah, clic izquierdo también hace lo mismo. Mira, maizales. Hostia, pero que te dan aquí un trofeo. Manda un trofeo. Plantaciones. Camina por las plantaciones. Vale. Me da un trofeo por todo aquí. Hostia, que estoy corriendo. ¿Cómo he corrido? ¿Cómo corro? Ah, que por aquí se corre. ¿Viste pavo? Hombre, cómo no. Un trofeo. Amigo de las palomas. ¿Este le echa comida? Le echa comida al son del ritmo. Muy bien. Uy, había visto algo. ¿Un pájaro? No, vale, estoy flipando. Ah, no, había una gaviota, ¿no? Puede ser esa. Aquí, aquí la gente ya viviéndolo todo. Está todo el mundo feliz. ¿Y esto? Tortuga. Este es de Valen. Este señor es de Valen. Yo he pillado la referencia. Este es de Valen. No, me voy a largar de aquí. Ah, vale. Pulso Shift, corro. Ah, no, no corro. Y toda esta gente. No entiendo. Esto será un ritual, ¿no? O algo. Están intentando aquí... Hacer algo extraño. Bueno, aquí... Esto todo lo está viviendo también. ¿Y dan vueltas a piedras? Pero no entiendo. O sea... Es que no huelen nada bien. Todo el mundo es feliz. Eso no puede acabar bien. Simplemente no puede acabar bien. Me pongo en centro, me pongo en centro. Joder, otro trofeo. Esto es increíble. Es el centro de atención. Me siento importante. Uy, ¿estos niños? Uy, uy, uy. Estos niños... Se pueden hacer mucho daño, ¿eh? Haciendo esto. Ten cuidado. Vamos para allá. Vamos para allá. Hostia, un volcán. Luego vamos, luego vamos al volcán. Vamos celebrándolo todo, todo por lo alto. Un bebé. Con su madre. Encima de una piedra. Pero esta no baila, ¿eh? Esta no baila. Esta... Bueno, sigue feliz. Es feliz igualmente, claro que sí. Hombre, ¿y esa gente? Parece la escena del rey león, ¿eh? Ahí arriba. Es que me hace gracia. Me hacen gracia los personajes. ¿Qué? Esto es gigante cuando doy la vuelta entera. Hostia, espérate. Estos son los que... Eso... Ah, ya da la vuelta, ¿no? Pues estos son los pavos. De la zona de antes. Seguro que me dejo algo, ¿eh? Seguro. Estoy muy seguro de que me dejo a... ¡Hombre! ¿Una estatua? Tienen un... ¿Cómo se llama? Moir. Creo que no era Moir, pero... Pero bueno. Voy a darme una vuelta por aquí a ver si hay algo. A ver si me dan un trofeo, ¿eh? Por pisar las barcas. ¡Como no! ¡Como no! Todo trofeo. Pero madre mía, si a este paso... Uy, estas gaviotitas. A ver cómo vuelan. Iba a decir palomas. Estoy demasiado acostumbrado a la ciudad. Aquí haciendo ejercicio. Muy bien, muy bien. Así, así me gusta. Así me gusta, así me gusta. No sé si la isla tiene algo más que ofrecernos. La verdad. Bueno, aquí una... Pero, pero, ¿qué haces tú sola aquí? ¿Qué haces tú sola aquí? ¿Tan lejos de la civilización? Bueno, tú sabrás. Será... Bueno, yo qué sé. Será... Será tímida. Bueno, estos pavos no los hemos encontrado antes. Estoy rodeando para ver si me encuentro algo. Pero es que no parece haber nada, de verdad. No parece haber absolutamente nada. Vale, aquí los niños saltando por los taburetes. No, no. No, no, no. No encuentro nada. Ah, bueno, mire, mire, mire. Un abuelo y una abuela. Son felices. Claro que sí. Bueno, voy a ir al volcán ya, porque... No, no sé si... Sé que seguro que me queda algo de eso. Lo tengo seguro. Pero bueno, a veces... A veces no se puede... No se puede conocer todo, ¿no? ¿Cómo subimos al volcán? Porque por el bosque no... Esto no puede atravesarlo. Tiene que haber un camino. ¡Olé! Mira el camino. Sí, mira, me hacen mi propio camino al volcán. Voy a ir a visitarlo. Hostia, me cuesta, ¿eh? Me cuesta caminar por aquí. A esta gente. Acantilado. Si me tiro, ¿qué? No puedo tirarme. No puedo tirarme. ¡Ah! Pues sí que puedo tirarme. Y claro que no. O sea, claro que sí. Un trofeo ahí, venga. Trofeo gratis, vamos. Bueno, vamos. Voy a ver qué se tiene que hacer. A ver qué podemos hacer. Voy a volver a subir al volcán. Creo que el volcán tiene algo que ver. Voy a ver toda la isla. A ver qué... ¿Cómo es? No es muy grande. O sea, parece más grande caminando. Uy, 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 uy. Esto es lo típico. Que aquí hacen sacrificios las tribus estas. Tiran a gente. Aquí lo masacran. A niños también. Lo tiran aquí. Para que llueva o algo. Muy, muy racista. Lo acabo de soltar. Pero bueno. Dan ganas, ¿eh? De tirarse. Dan ganas, dan ganas. Puedo traer un niño. Es que no... No hago nada. Es que no puedo hacer nada más. Yo creo que mi destino es tirarme. Me voy a tirar, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha salido un cadáver? ¿O era yo? No puede ser. Hostia. Hostia, que la lava sube, ¿eh? ¡Volcán! ¡Que explota! ¡Correr! ¡Eh! ¡Correr! ¡Correr, correr, correr! Hostia, hostia, hostia. La gente, la gente, la gente. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Qué barbaridad! ¡Correr! ¡Correr! ¡Tú! ¡Que tenéis que salir corriendo! ¡No! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Esto es mi culpa! ¡Correr! ¡Correr! ¡Ay! ¡Mira, se están salvando, se están salvando! ¡Correr! ¡No! ¡No! ¡Toda la gente gritando, no! ¡Correr, correr! ¡Se van a salvar! ¿Por qué la gente sigue bailando? ¿No quieren sobrevivir? ¡Lo consiguen, eh! ¡Vamos! ¡Vamos, grandes, grandes! ¡No! ¡Mira, he visto gente correr ya! ¡Lo están consiguiendo, lo están consiguiendo! ¡No logran! ¡No! ¡No! ¡La madre con el bebé! ¡Ah! ¡No! ¡Está muriendo todo el mundo! ¡No! ¡Joder! ¡No, las plantaciones! ¡Hostia, palomitas! ¡Ah! ¡Pero esta gente sigue haciendo yoga! ¡Les da igual! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Aléjate! ¡Mira, esa es una personalidad! ¡No! ¡Porque es todo horrible! ¡No! ¡Se han olvidado de mí! ¡Eso! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Todo el mundo ha muerto! ¡Qué es mi culpa! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No! ¡Nada acaba bien! ¡Qué es esto! ¡Hostia! ¡Qué guapo, tío! ¡Es una pizza! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! ¡Nada! ¡Nada! ¡Muy guapa es la experiencia! ¡Diseñado y animado por Alba Mayo! ¡Programado por The Valen y Alba Mayo! ¡Muy bien! ¡Alejandro Maciá! ¡Claro que sí! ¡Moderado por... ¡Jus Caminiti ahí también! ¡Nada! ¡Qué grandes! ¡Y temazo él! ¡De fondo! ¡Sí, sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Les felicito! ¡Les felicito! ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! O sea, de verdad que... ¡Uy! De verdad que es una experiencia... Os lo juro, ¿eh? Me lo he pasado muy bien, ¿eh? Ha durado muy poco, pero me lo he pasado muy bien. Bueno, y... Pues ya está, ¿no? Hostia, pero aquí, claro. Tú te puedes hacer diferentes partidas para ver qué hace la gente, ¿no? Porque aquí... ¿Veis, por ejemplo, los abuelitos esos en el banco? Yo no sé qué pasará con ellos. Sí, sí, muy chulo, muy chulo. Si acaso haré en algún momento otro vídeo mirando... Mirando un poco, ¿no? ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace las diferentes personas? O intentando conseguir todos los trofeos o lo que sea. Pero bueno, que me quedo contento con esta experiencia. Me quedo contento y espero que a vosotros os haya gustado el vídeo. Si es así, pues bueno, ya sabéis cómo apoyar. Como siempre, ¿no? Tampoco os lo voy a pedir. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo con más. ¡Chao, chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!